Música Bueno, hemos visto como hacer una hamaca con un simple poncho en la tela Vamos a hacerlo ahora con el tarp y le vamos a dar un poquito más de salsa a la cosa, ¿vale? Venga, de la misma manera Vamos a iniciar con los mismos nudos Como veis siempre es primordial en mis equipos Siempre las dos cuerdas extra, además de todo lo que lleva en si el toldo Vale, sacamos esta cuerda Vamos a intentar que no se vea ninguna marca Vale, aquí está Las piquetas, la bolsita de las piquetas Y lo que siempre utilizo yo, la línea madre de arriba Si veis el vídeo del JJ Style Shielter 1 Veréis lo que es la línea madre, los cruzics y todos estos nudos Bueno, vamos a llegar al centro Igual que antes, perdón por daros la espalda Vamos a llegar A un extremo del toldo Esto es la parte, ese toldo es de 3x3 Aproximadamente, son 2.85 por 2.95, no entremos en detalles 3x3 Vamos a coger y doblamos por la mitad Y nos queda una parte así ¿Ves que hay un doble aquí? Nos queda una parte más corta que hemos doblado Y luego la otra parte hará 3 metros hacia allá Pues esta, igual que con el poncho La vamos a cerrar en abanico Tampoco si veis no es que sea muy depurada la cosa Un abanico así, a lo sencillo Cogemos el palo Como hacíamos antes Y lo atrapamos Forma de proceder exactamente la misma Muy bien, llegado a este punto Vamos a la alondra Buscando el centro de la cuerda Buscamos el centro Y hacemos Una alondra La pasamos por aquí Y cerramos Es importante que lo apretéis bien, que lo cerréis bien Para que no se escape Pues esto ya es un lado Vamos al árbol Y aquí Pasamos el nudo Vaya strinque De suelta rápida Ahí está Arriba Muy bien Vamos a repetir el otro Buscábamos Esta parte Empezábamos a cerrar Así en En acordeón Cogíamos el palo Lo atrapamos Y una vez atrapado Ahora el centro de la cuerda A ver dónde lo tenemos Las cuerdas ya veréis Que tienen Tienen vida propia Ya la puedes manipular Con todo el cuidado del mundo Que si se quiere hacer un nudo Se te va a hacer Vale Centro de la cuerda Nudo de alondra Y esta alondra Pasa por aquí Y tensa Bien apretadito ¿Veis cómo queda esto? Ahí Bien apretadito Y atrapado Vamos al árbol Rodeamos Disculpadme un poco la cojera Pero aún estoy un poquito No estoy del todo recuperado De la operación Venga Esto por arriba Recogemos las cuerdas Tiramos de nuevo por arriba Y recogemos las cuerdas Y esto Ceñido al tronco Muy bien Tenemos la hamaca Igual que antes Ahora La ventaja de estas hamacas Así Es que podemos Al tener tanta 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 tela Podemos colocarnos dentro Siempre sentarnos En estas hamacas Es un acto de fe Es algo despacito Vale Le hemos bajado Estirado las cuerdas Ahora de nuevo Volvemos a tensarla Vamos a ver Vamos a ver Aquí ya la cosa cambia Y lo que os comentaba, al tener tanta tela Podemos Acomodarnos dentro Y esta la podríamos llamar La podríamos botizar la maca avatar Por aquello de la película Cogemos y por encima Cerramos Y ahí estamos protegidos Por ejemplo de la intemperie Y demás El problema es que así Podemos llegar a condensar ¿Cómo solucionamos el tema de la condensación aquí dentro? Pues vamos a hacer un apaño Con otra cuerda Hacemos el mismo nudo Vaya, tiene que suelta rápida Pero más pequeñito No hace falta ahora tan Y a ver si nos llega al otro lado Si nos llega, sí Esta cuerda no creo que la tensemos mucho Porque si no podemos Podemos dañar luego todo el conjunto ¿Veis aquí arriba que tengo un prusik? Aquí hay un prusik en esta cuerda Un nudo prusik Hacia aquí no va Ahora sí que desliza Le vamos a hacer un nudo aquí debajo Y este prusik nos va a servir A ver, ahí está Para lo que veréis ahora Vale, cogemos esto Y vamos a hacer un simple nudo No nos hace falta Ninguna obra de arte Un simple nudo así Como este Total, veréis para lo que es Buscamos el techo Y ahora esto Metemos el nudo aquí dentro Y lo vamos a atrapar desde aquí Haciendo la misma alondra Pasamos ahí Atrapamos Y ya tenemos algo que nos suspenda aquí arriba Todo el conjunto Pero es más Ahora desde aquí Y por ejemplo Con este prusik que teníamos Lo vamos a montar en esta cuerda Hemos montado el prusik En esta cuerda Y ahora Vamos a recurrir De algún palito O piedrecita del suelo O piedrecita del suelo Ideal Una bellota Venga, pero siendo que estamos aquí con encinas Una bellota Muy bien Y justo aquí Le metemos la bellota ¿Y con qué atrapamos esta bellota? Pues con este prusik Hacemos una alondra Hacemos aquí la alondra Lo atrapamos Y tensamos Y esto ahora Y esto ahora Lo dejamos así No hace falta que tiramos mucho más Venimos al suelo Y con una piqueta de la tienda Del tarp Hacemos centro Suelo Llegamos Y hacemos un tensor Bueno Bueno, hemos colocado todas las cuerdas Y vamos a ver qué tal queda ahora esto ¿Vale? Le hemos dado un poquito más de salsa Entramos poco a poco Como siempre Vale Y una vez aquí Nos estiramos Y tenemos Una hamaca Sobre la que dormir Además Es amplia No nos podemos dejar Una hamaca amplia En la que cabe el saco de dormir Etcétera, etcétera Tenemos un tejadito elevado Y además Ahora tirando de este prusik Que teníamos aquí Tirando de prusik Nos llevamos Ahí está El tejadillo para allá Muy bien ¿Qué conseguimos? ¿Qué conseguimos con esto? Pues muy sencillo Conseguimos Estar en caso de lluvia Aislados del suelo Conseguimos Que nos quite la lluvia de encima O el relente Y además La condensación que se haría aquí dentro De la otra manera La evitamos Porque se irá por aquí el vapor Nuestro vapor caliente Se irá por aquí Y no condensará Con lo cual no nos mojaremos desde dentro Y además está de película Bueno, amigotes 15 minutos Bien invertidos Recogemos todo corriendo Que nos vamos para casa ¿Vale? Como siempre Esperamos que el vídeo Os sirva de ayuda Y a practicar A practicar A practicar Queremos ver vídeos Con vuestras configuraciones ¿Vale? Y por supuesto Esto es la puntita de todo Si queréis mucha más caña Pues esperamos en la escuela Todos Hasta luego Hasta luego ¡Suscríbete!